¿Por qué hace tanto tiempo que estoy en una empresa, en un mismo puesto, y siento que no avanzo? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la empresa también, o las personas, vamos a ponerlo así, las personas que toman decisiones dentro de las empresas, presienten, sienten esa situación. Y digo esto porque me encuentro con personas que llevan muchos años en la empresa en un mismo puesto. Esa persona, la verdad, que ya no aporta el valor, o ya no aporta valor que dé razón de ser para que siga o continúe en ese puesto. Y eso juega en contra de la persona. Entonces, algunos analistas dicen, no, no se debe estar más de tres años en un puesto o en una empresa. Yo sí sé, no voy a hablar de tiempos, pero sí voy a hablar de situaciones. Cuando uno siente, y acá me refiero a la persona que está trabajando, cuando uno siente que ya pasó un tiempo suficiente y las alternativas de progreso, de desarrollo, se estancan, es un momento importante para tomar una decisión. Puede ser una decisión de ver si se puede ubicar en otro puesto de mayor relevancia, porque siente que puede dar más, o de pensar en otra empresa. Por supuesto que es difícil. No, yo no estoy diciendo que es fácil conseguir trabajo en otras empresas. Pero sí puedo decir que las personas valiosas, que tienen actitud y que tienen hambre de trabajar, son muy bien recibidas en las empresas de hoy. Y yo no sé si eso está presente en la mente de quienes trabajan en las distintas organizaciones y de repente quedan dormidos o semidormidos esperando que suceda algo. Y cuando sucede, la culpa la tiene la empresa que decidió prescindir de mis servicios. Yo realmente estaba dando cosas, no. No, tenemos que mantenernos vivos, y esta es mi sugerencia, mantenerte vivo en tu vocación, mantenerte vivo en tus deseos, mantenerte vivo en tu estrategia. Tenés que tener una estrategia. Cuidado con esto, porque quien no tiene una estrategia en su derroteo, en su evolución, en su desarrollo en la empresa, termina siendo parte de la estrategia de otro. En este caso es la empresa, que pueden coincidir, esas estrategias pueden coincidir con la tuya o no. Y ahí vienen las desavenencias. Y ahí vienen las sorpresas, que no son sorpresas. Porque como dije en algún video ya, quien está en situación de prescindencia en una empresa, lo siente. Lo presiente, lo siente. Puede uno después hacerse trampas, trampas mentales me refiero, pero uno termina poniendo las razones afuera de uno, no en uno, que se pudo haber dado cuenta que algo ya estaba fallando. Entonces, primer tema es, ¿qué quiere la empresa? Yo cuando ingreso a una empresa tengo que saber, tengo que conocer lo que la empresa está buscando en mí, lo que yo busco en la empresa. Primer tema. Una vez resuelto eso, ingreso a la empresa, yo tengo que saber qué es lo que yo estoy buscando, en cuanto a qué aportes voy a darle a la empresa, y en ese aporte, cuál es mi estrategia de crecimiento posible o no dentro de la empresa. Y que no me duerma en la facilidad de una remuneración razonable, un mercado externo que está complejo. Yo tengo que, así como las empresas quieren saber qué está pasando en el mercado con las situaciones de los profesionales o personas que trabajan, uno también tiene que tener, y esto por favor es vital, yo tengo que estar sabiendo a través de participar en búsquedas o lo que fuere, o estar mirando en el mercado, qué se está pidiendo en el mercado. Esa posición activa de uno no va en contra de la empresa, va a favor de saber si yo tengo otras alternativas donde puedo aportar lo que yo tengo como profesional en las distintas organizaciones. Esto se conecta muy directamente con lo que ocurre hoy en las estructuras empresariales. Este es otro tema importante, muy importante. Las empresas, esto se habla, yo casi no se habla, ni en manuales, ni en libros, ni en videos. El modus operandi de las empresas en el mundo, y acá hablo de empresas grandes, medianas y chicas, ha cambiado de una manera muy profunda, pero como que ha sido gradual y no está en la mente de todos. ¿Cuál es el tema? Yo trabajé, recuerdo hace mucho tiempo, en Ford de Argentina y en Ford Motor Company en Estados Unidos. Y Mr. Ford creó una empresa para toda la vida. De hecho, hoy está. Pero no es la misma. Yo recuerdo que cuando ingresé me mostraron la planta de acero, el puerto, yo participé de encuestas de remuneraciones, de tripulación, de aviones, de compañía. En fin, era un mundo aquello. Eso fue cambiando. Eso fue cambiando. Hoy la empresa fue, estoy hablando de Ford, como cualquier otra empresa, Ford cuando empezó a vender sus partes y desarrolló gente que le proporcionaba las piezas y se dedicaba a hacer lo que realmente hacía, que es conjugar esas piezas para que salga un automóvil. Otro cambio importante, yo trabajaba en Monsanto, en Argentina, y en un momento determinado era subgerente de Recursos Humanos, en un momento determinado me llaman de Estados Unidos, en un momento en que Monsanto era líder en todo el tema polipropileno, plástico. Era líder en el mundo. Algún cliente de Monsanto era la NASA, en fin, era una empresa sumamente importante internacionalmente. y me llaman para ofrecerme la gerencia de Recursos Humanos de la nueva empresa. ¿Cómo es la nueva empresa? Sí, y ustedes conocen ahora a los más jóvenes que hubo un vuelco importante porque la empresa decidió pasar de algo que en la que era líder de los plásticos a lo que eran los agroquímicos. Nada que ver una cosa con otra. Todos pensamos están locos. ¿Cómo voy a saltar de algo donde soy líder para hacer, para comenzar un derrotero nuevo? Bueno, así fue, apareció el famoso Roundup que hoy está como agroquímico que todavía está en discusiones, incluso ya se vendió a Bayer, en fin, lo que quiero decir es que las empresas están vivas. Entonces, cuando yo ingreso a una organización, esa organización no va a ser nunca siempre la misma como yo no lo soy. Yo hoy tengo el pelo blanco y no lo tenía blanco. Hubo, obviamente, un cambio que se fue dando gradualmente y yo me voy acostumbrando. Entonces, cuidado con eso. Es decir, las empresas están vivas. Hoy yo estoy trabajando en una empresa que le va bien y yo no sé si, ahora voy a hablar de una pyme para no hablar de grandes empresas. Yo no sé si hay alguien que está sentado en un restaurante en este momento hablando con otro empresario para que están logrando buscar una fusión entre ambas empresas y en un momento determinado se juntan esas empresas y ¿qué ocurre cuando se juntan esas dos empresas? Hay dos estructuras que se fusionan y para decirlo rápido hay dos gerentes hay dos gerentes generales dos gerentes financieros dos gerentes comerciales dos gerentes en fin y ahí empieza la reestructuración de las empresas. Con lo cual yo no estoy diciendo tenés que trabajar tres años y salir estoy diciendo si vos estás en un mercado vivo tenés que considerar que ese mercado vivo va teniendo una evolución y no es permanente. Las empresas hoy no van a ser permanentes. son empresas que no tienen nada que ver con las características de las empresas que llegaron hasta los años 80 70 hoy evolucionan cambian dejan de ser son compradas por otras y vos si no si estás fuera de ese mercado seguramente vas a ser parte de la estrategia de esos mercados cambiantes entonces tenés que tener también tu propia estrategia de evolución dentro del mercado empresarial no es poca cosa ¿cómo se hace? y estando atento hay gente que todavía considera que tener una entrevista en cuanto a propuestas de otras empresas es algo como un pecado no no yo puedo estar muy bien en la empresa puedo estar muy bien en la empresa en la cual me estoy desempeñando pero no no tiene nada de malo escuchar otras alternativas que a su vez me va a dar un feedback me va a dar un retorno de lo que está sucediendo en el mercado empresarial y hoy te aseguro que el mercado empresarial puede cambiar de un día para otro de forma dramática y vos te quedás afuera entonces te invito a que no sé si llevarle la punta a la gente que dice que podés estar tres años cinco años diez años no sé no lo sé lo que sí lo que sí digo y te invito a pensar es en cuánto tiempo llevas vos en tu puesto y si realmente coincide con tus necesidades con tu interés con tus sueños entonces tu desarrollo lo podés conseguir dentro de la empresa o lo podés conseguir afuera hoy los dramáticos cambios que se producen hacen que vos no podés estar trabajando en una empresa sin tener idea de lo que está ocurriendo en el mercado y lo que está ocurriendo en tu propia empresa te sorprendería saber que cuando le preguntás a cualquier persona y estoy hablando hasta de niveles medios preguntarle cuánto factura la empresa cuáles son sus nuevos productos a gente que está en otra área que no sea comercial no lo sabe no sabe dónde está trabajando y ese es otro tema que en algún momento vamos a tocar con tu interés con tu interés con tu interés con tu interés